¡Llega hasta este territorio el sex símbolo del Consejo Mundial, el águila italiana, Marco Corleone! Un gladiador que marcó una era dentro del Consejo Mundial y la lucha libre mexicana y continúa con esa historia dentro del Consejo Mundial. ¡Recibamos en esta México Catedral Acarístico! ¡Los coros celestiales anuncian la llegada de la modernidad de este deporte! ¡Sin ningún rencor, mira de frente a cada uno de sus adversarios! ¡Así luce el moderno príncipe de plata y oro! ¡Místico! ¡El Inframundo! ¡Mephisto se abre para recibir a los hijos del infierno llega! ¡Mephisto le acompaña el gran kaiser del infierno, Mephisto! Una leyenda viviente ¡Conocido como el maraquero! Es también llamado el 440 Es así como se presenta Recibamos a Negro ¡Negro Casas! Y lo acompaña el perico Zacarías Señoras y señores en un encuentro super estelar En relevos australianos ¡Lucharán! A dos de tres caídas sin límite de tiempo Como capitán del bando rudo El maraquero 440 ¡Negro Casas! Como capitán del bando técnico El moderno príncipe de plata y oro ¡Místico! Referee en turno El Tirantes Bien señoras y señores Disfrútenlas Disfrútenlas porque no las van a ver hasta la próxima semana Las diosas del Consejo Mundial dicen adiós Y vámonos a las acciones Al Rin Sagrado de la Arena México ¡Qué combinación! Dos hijos del infierno y el 440 ¡Negro Casas! En contra de los super ídolos Carístico, místico, místico, carístico Y el águila italiano Marco Corleone Confrontación donde todo puede suceder Por lo pronto ya abre las hostilidades El príncipe, el joven de plata y oro En contra del maestro Efesto Ya completamente recuperado de sus males Ya completamente En pie de guerra Así es Efesto Más de tres décadas De gran profesional De este luchador de la comarca lagunera Se la sabe de principio a fin Joven Tiger Dinastía Casas Y aquí tiene una dura prueba místico Pues como tú lo dices El maestro Efesto Treinta años ya de profesional Y de verdad dándole cátedra A este joven místico Que si bien ha aprendido las cosas En este momento Es donde lo tiene que demostrar En el llaveo y contra llaveo Y se ve que Efesto le va a poner Una prueba Y de esas de fuego Que de verdad Es donde se muestra el talento Efectivamente joven Tiger Y ahora ¿Quién es el que ingresa? El Kaiser del Infierno Mefisto Frente a un acérrimo rival Se conocen a la perfección Se llama Carístico El hombre que ha revolucionado La lucha libre profesional mexicana Y aquí está Este hombre Que durante mucho tiempo Se convirtió en un fenómeno luchístico Y que ahora Retoma la ruta Ambos se miran Se desglosan Tratan de buscar el talón de Aquiles La lucha Es cierto No ha empezado A tambor batiente Pero sí Por esa calma chicha Característica De las grandes batallas Y es Carístico El que lleva la mejor parte Sacando de este escenario De 36 metros cuadrados A un rival Ultra Súper reconocido El turno es de Marco Corleone Enfrente del negro 440 casas Estaturas Muy Desiguales Sin embargo Marco Corleone No tiene el talento Del mexicano Que va a utilizar O tendrá que utilizar Esas extremidades inferiores Para Ir acortando distancias Observen este duelo De popularidad La gente parece Que está con el negro Pero Otro tanto Está con Marco Corleone Adivinen quién Precisamente Adivinaron Las damiselas Así es Ahora sí señores Vamos a ver Qué hacen los rudos Porque ya están rompiendo Las aspiraciones De sus rivales Ya le está cayendo Ahí la maldición A Marco Corleone Lo tiene Don Negro Casas Lo tiene Mephisto Vigilando también Y colaborando Festo El águila italiana Está en conflicto Está en problemas Carburando perfectamente Los rudos Mucha experiencia Mucho colmillo Vuelven a estar En una misma esquina Mephisto Y el 440 Después del luchón titular Que dieron en la arena Puebla Qué batalla Miguel Hinares Aquí estamos ahora Con estos hijos Del infierno Mephisto y Efesto Siendo causa común Con un apestoso Como es el negro Casas La tatada para Místico Y ahí aparece El negro Como líder Como capitán De esa esquina ruda Con el apoyo De Mephisto Y va a venir así De nada más Se tuvieron una lucha Titular Mephisto y el negro Fueron rivales Hoy En la misma esquina Formando sociedad Para esta lucha En australianos Cuando se pone Gallito aquí Marco Corleone Un rival Un rival Difícil De vencer Dada la estatura El tonelaje De este hombre Ahí está Corleone Lo están rodeando Y vean ustedes Ahí trata de responder El águila italiana Mephisto Sesto Y el negro Van con todo Sobre Marco Corleone Echándole montón Vean nada más Como diría El rey Bucadero Laura del Montonote Y esto va a estar Sensacional Señor Vean nada más Al negro Hoy mamá ¿Qué será lo que tiene El negro Leo? Efectivamente Y es el hombre Que sale Carístico En la posibilidad Mephisto Enfrente Tratando De buscar Lo mejor De la cajita De Pandora Pero vienen A la artimaña Del montonero Clásico De los rudos Una patada Trevebunda Que tenía La intención De matar Tres latinos Que cuenta El referee Y misma situación Pasa El ángel De oro Esta caída Es total Ilegal Para el bando De los rudísimos De cinco estrellas Que en este momento Tienen que levantar La mano En todo lo alto Dado el público En medio De los gladiadores Y Marco Corleone Tratando De sacar Ese aire De jalar Ese aire Vamos a la repe Señoras y señores En la voz De Julio César Rivera Este es un viaje Breve por el pasado Señoras y señores Recordemos la historia Así bajaban De la nube A carístico Quedaban en malas condiciones Solamente el trámite Lo cubría Mefisto La cuenta De los tres segundos En tanto Hay el sacrificio Sobre el capitán Místico Joven de plata Y oro Tres palmadas Hasta ahí llegaba La historia De los consentidos Recordamos que todos los sábados En Perú 77 La arena coliseo Tenemos una cita Con las grandes estrellas En el templo En el templo sagrado De las grandes leyendas Continuamos amigos Aficionados Todo listo Vámonos A la segunda caída La intermedia De un solo lado Fue la primera caída Y bueno pues Aquí estamos En un nuevo capítulo Vamos a ver Cómo pintan las cosas Ahora Para los técnicos Por lo pronto Hasta el perico Zacarías Ahí Aplicó Este 6-1-9 Un movimiento De péndulo Anda crecido Zacarías Perdón Miguel Ya no es el perico Zacarías Es Don Zacarías Superstar Bueno pues ahí Vimos a Don Zacarías Superstar Haciendo de las suyas Y ahora La toma De este escenario Laboramental Arena México Entrador El que se ha registrado Para disfrutar Del mundo De la lucha libre El arte Del llaveo Y el contra llaveo El pancrasio Para todos ustedes Amigos Aficionados Cuando tenemos aquí En problemas Otra vez A Marco Corleone La guila italiana Le están dando Con todo A Corleone Acciones ilegales De estos rufianes Descarga Su furia El Kaiser Del infierno El negro El negro Místico Místico Hace lo propio Místico a la una Místico a las dos Y a las tres De esta manera Definen Esta caída Joven Tiger De verdad Místico Es parte de la magia Para todos los El que viene Místico que aparece Príncipe de príncipe Místico a las tres Seguramente va a las tres Y a las tres Místico a las tres Místico a las tres Tenerse en la una Místico a las tres Místico a las tres Tenerse así en línea León, así, metiendo nuevamente el puño, va a abrir las alas, un pequeño vuelo del águila y todavía se da tiempo así para calentar brazo y demostrar su fortaleza, y bueno, también los caballeros mueren por él, Leo Magadán. Sí, algunos, alguno que otro, bueno, nos hacemos de la vista gorda, mientras se lanza Místico Seminarista, con este traje dorado y viene Carístico también, Místico y Carístico, qué pareja, señoras y señores, de antología, se lanza Místico primero, van a ir a los aires, viene Místico, Místico, sale la tercera, Carístico, librando ese ventanal entre segunda y tercera, ahí te dejó este duelo, Miguel. Bueno, pues aquí tenemos la fortaleza de Marco Corleone, la experiencia del negro, pretendía llevárselo, hace fallar al negro, otra vez toca de espaldas, uno, dos, tres, fuera. Sí, se impone la fortaleza, la estatura, el torrelaje de Marco Corleone sobre el negro, que es el capitán de la tercia ruda, y con esto los científicos, amigos aficionados, se están llevando la confrontación. El público los ovaciona, la mamá llora, bueno, pues así están las cosas, público dividido, porque también un amplio sector estaba con los rudos, un negro Casas también, que tiene muchos seguidores, en la monumental Arena México. Vámonos a la magia de la repetición, viajemos al pasado, recordemos esto porque es para ponerse de pie, Místico, Carístico, combinación impresionante del Consejo Mundial de Lucha Libre, y después la experiencia en contra de la fortaleza, y ahí pudo más Marco Corleone, sorprendió al negro, se lo lleva al toque de espaldas, y de esta manera es como se define la historia. El águila italiana demostrando que ha aprendido con creces el estilo de la lucha libre mexicana, se lleva al toque de espaldas a su enemigo, a don negro Casas, negro leyenda, ni hablar. Así es la lucha libre, victoria en esta confrontación para los científicos.